Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición El recuerdo está visitando nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Un inusual tornado que se formó la madrugada de hoy Derribó aproximadamente 100 casas Y 50 árboles en el Distrito 2 de Managua Detalles en el siguiente reporte de Red Colectiva La madrugada de este jueves Los pobladores de la ciudad de Managua Se vieron sorprendidos por un fuerte tornado El fenómeno natural afectó los barrios Bataola Sur, Reparto Miraflores, Reparto España y Monseñor Lescano Ubicados en el Distrito 2 de Managua Este se registró al momento de una lluvia Acompañada por fuerte actividad eléctrica Las afectaciones a las viviendas Son principalmente desprendimiento del techo Y la caída de árboles sobre estas Igualmente hubo algunos lesionados Crisis sanitaria ha afectado severamente Al sector gastronómico de la ciudad de Masaya Por eso han tenido que reinventarse Frente a esta pandemia Detalles en el siguiente reporte de Noel Gallegos La actual crisis económica y sanitaria Que se vive en Nicaragua Ha golpeado fuertemente Al sector gastronómico de este país Algunos negocios han reaperturado Y otros se mantienen Con mucho esfuerzo El pequeño empresario Freddy Velázquez Acaba de reaperturar por segunda ocasión El paradisíaco mirador El Congo Ubicado en el municipio de San Juan de Oriente En el departamento de Masaya Con la esperanza de ver un mejor horizonte En su economía familiar He cerrado digamos en dos ocasiones Para abril 18 Y para ahora Esta crisis sanitaria Que ha quebrado al país Más de lo que estaba Pero lo hice con dos propósitos Uno era defender mi vida Y de mi esposa Y lo otro era que También preverle a una enfermedad A los clientes y a los trabajadores Pasamos esta cuarentena Esta situación de salud sanitaria Esta crisis pues Y no decidimos no correr a nadie Sino pagarle su salario Y alternar los días de trabajo Para no aglomerar trabajadores El negocio Sopa San Ramón de Masaya También tuvo un impase Por esta misma situación sanitaria Pero aún se mantiene funcionando Se bajó bastante La venta, la asistencia Pero más sin embargo Seguimos luchando en el mes de abril Y pues el mes más duro Que nos ha tocado enfrentar Ha sido mayo Definitivamente lo cerré Entonces Si ha habido cambio Si ha habido cambio En nuestros niveles de venta Y aún se experimenta Bastante bajo ¿Cuál ha sido la base Para seguir funcionando Y atraer a sus clientes? Aquí sus propietarios Nos explican brevemente Increíblemente Mondongo San Ramón Siempre ha sido Un pionero de la higiene Obviamente Nos hemos acoplado muchísimo A las recomendaciones Tanto nacionales Como internacionales Para nosotros Es un punto muy importante Ganarnos la confianza De los clientes Y obviamente Que al ganarme la confianza De los clientes También estoy salvaguardando La vida de los míos Y nuestros clientes Mis clientes Me han sugerido Que de una apertura Sigo más cómodo Entonces precisamente Ese menú Que te estoy diciendo Es para Bajarle los costos A nuestros clientes Y que puedan estar aquí un rato Comer Platos típicos Y pagar menos ¿Qué expectativas Tenemos Vos para este cierre De año Y para el próximo año ¿Qué panorama Visualizas? Terrenalmente Pues te digo Que La situación Para nosotros Nicaragüenses Pues No podemos Deternernos A pensar En el desaliento Porque nos caemos Estas buenas ventas Solo me invitan A guardar Mi sostenibilidad Como negocio Para enfrentar Para enfrentar Algunas nuevas crisis Que no sabemos Pero siempre estoy Como que Diciéndole al señor Solo vos sabes Por donde nos vas a conducir Este ha sido Un reporte Desde Masaya Para Voces en Libertad Doela Milcar Gallegos Bomberos de la ciudad Del Viejo Chinandega Han tenido Una dura crisis Económica Por la pandemia Del COVID-19 Y han estado Sobreviviendo Con las ayudas De la ciudadanía Detalles en el siguiente Report De Ricardo Delgado La estación bomberil Del municipio Del Viejo En Chinandega Cumplirá 30 años En el mes de diciembre A pesar de que Este municipio Es el más extenso Del departamento Con muchas emergencias Los bomberos Cuentan con poco apoyo Y en este momento Pasan por una difícil Situación económica Debido a la situación Que se presenta Pues Con la pandemia Que estamos atravesando A nivel mundial Lo más significativo Que nosotros Necesitamos Estamos hablando Material de reposición Lo que son Apósitos Vendas Gaza Alcohol Ammonio Caternario Cloro Para la desinfección De las unidades Específicamente En eso se basa Lo que es La prevención ¿Verdad? En accidentes Y en otros lados Para evitar La infección De nuestro personal Del COVID-19 Gracias a la buena Voluntad De personas Del municipio Y amigos De Chinandega De instituciones Logramos nosotros Lo que es Mantenernos Como te digo En el mantenimiento De los vehículos Nosotros Tenemos una Una hermandad O una amistad Con la institución Lo que es El Inatec Que nos brinda El servicio De mantenimiento De los De los vehículos En este caso Las ambulancias Combustibles Pues tenemos personas De buena voluntad Y instituciones Como es la gasolinera Uno Que nos brinda Diez galones De combustible Mensuales Y así nosotros Salimos adelante Con la emergencia En esta ciudad Reinaldo Plazaola Segundo jefe De la estación Recalcó acerca Del índice De accidentalidad El cual Ha aumentado En la estación Laboran De forma voluntaria 21 miembros De ellos Ninguno recibe Salario alguno La hermandad Con bomberos Canadienses Ha sido muy Fundamental Para que la estación Cuente con algunos Equipos Y preparación Del personal Donde el índice De accidentalidad En el municipio Pues se ha incrementado Y nosotros estamos A la disposición De la población Atender a los servicios Siempre De que ellos solicitan Nosotros activamos Casualmente La ambulancia Que está atrás De nosotros Como te dije Anteriormente Con el mantenimiento Tenemos cuatro unidades Cuatro medios Dos medios Contra incendios Dos cisternas De 1500 galones Y dos ambulancias Para los servicios Prehospitalarios Nosotros tenemos 21 miembros Entre los cuales Hay cuatro operadores Una brigada De búsqueda y rescate Compuesta por siete miembros Tenemos también La extinción Contra incendios Que son Cuatro miembros Siete miembros También, perdón Y que dan El restante Son lo que es La comandancia Casualmente en febrero Tuvimos una Un curso De prehospitalario Que vinieron Los hermanos canadienses Guiados por Jen Cripton Que es la persona Amiga de la estación Que nos ha ayudado A conseguir estos medios Y ayudados también En equipos de protección Inmovilización Lo que es Equipos de reposición Como gasas Jugantes Equipos personales Es lo único Que contamos Con ellas ahorita Ya estamos Escasos De Lo que son Pendas Equipos de movilización Que solo tenemos Un collarín Y una tabla rígida El único apoyo Hasta el momento Es de la misma ciudadanía Y algunas empresas Privadas Que aportan Para que la estación De bomberos Continúe Brindando servicios Siempre que la municipalidad Requiere un medio Para ir a evacuar Para ir a ver La situación de daños Por lluvia En las comunidades Pues sí Tenemos el apoyo Que ellos nos brindan Combustible Nos brindan alimentación Pero sí Pues contamos Solo cuando hay eventos Recuerde que nosotros Aquí pagamos energía Aquí pagamos internet Y todo eso Lo costea la estación Con sus recursos propios Esto proveniente De las ayudas Como te decía Y también De las inspecciones Que nosotros realizamos Siempre Pidiéndole su apoyo Para que nos ayuden A ayudar Nosotros somos Una institución Sin fines de lucro Estamos aquí Para servir a la comunidad Y siempre Y cuando nosotros Tengamos los recursos Y los medios Podamos asistir Vamos a asistir Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Un ex reo político Ha tenido que pasar Nuevamente Su cumpleaños En la cárcel Detalles en el siguiente Reporte de Boletín Ecológico Doña María Mercedes Alemán Madre del preso político Que es alemán Cumplió el pedido De su hijo Ayer Celebró su cumpleaños Junto a sus amigos Y familiares Aunque él Siga en la cárcel Según ella Como una forma De expresar a Nicaragua Que sigue en resistencia Liberen y lo dejen en paz Porque Nicaragua tiene que ser libre Y es libre en el nombre de Jesús Y a su hijo Y a su hijo Si lo pudiera Él escuchar Ella escucharla ¿Qué le diría? Que lo amo bastante Que me hace mucha falta Sinceramente Porque El dolor de una madre Duele un hijo Y así como se lo llevaron vivo Así me lo van a entregar vivo A mi hijo también Eso es lo único que ha dicho Yo sé que mi hijo De estar ahí enamorado Diciendo Mi madre está sufriendo Por mi Un dolor Todos los hemos visto Y yo sé que él Tiene mucho dolor De estar ahí En ese lugar Porque En ese lugar Como dice Es una tortura Psicológicamente Los tratan mal Los tienen a ese lado Como que fueran unos animales Y ellos son unos seres humanos Igual que todos los presos Y no los dejen Que se acerquen Los presos comunes Tampoco Los tienen así Como cualquier cosa Y eso no es así A dos meses Que su hijo Fue nuevamente encarcelado Doña María Mercedes No pierde la esperanza De volver a ver A su hijo A mi hijo Y yo me siento mal Porque Yo sé que al ver a mi hijo Nosotros dos Nos va a dar una impresión De heredar De arrasar Porque usted sabe Que una madre Le veía a su hijo ¿Y por qué Es que lo tienen ahí ¿Cuánto tiempo ya? Bueno Él ya Ya tiene un mes De estar ahí De De Detenido Sí ¿Cuánto tiempo? Fue el 19 de El fue el 14 Realmente que cayó detenido Pero el 19 de El 19 Fue trasladado a la modelo Y no le podía ver Supuestamente Recuerdo yo Que cuando Mi hijo cayó detenido Estuvo detenido Ellos habían dicho Que nosotros teníamos armas Después ahora Mi hijo Me lo están acusando Que es una Autograficante Nosotros no somos Presos Ya es la segunda vez Que mi hijo está preso No me lo dejan en paz Incluso nunca Le he podido disfrutar A mi hijo ¿Verdad? Como madre De tenerlo aquí en mi casa Porque él siempre Tiene que andar viviendo Y yo creo que eso No es bueno Andar así Que lo dejen en paz Y solo por Fue un informe Para Voces en Libertad De David Quintana Se solicitó Una auditoría Por parte de la Junta Directiva Nacional De la Cruz Roja A la filial León Por un supuesto Mal manejo de recursos Todo esto Se da En medio de un brote De COVID-19 Por parte de los voluntarios De la filial León Detalles en el siguiente Reporte de Radio Darío El Consejo Departamental De Cruz Roja Filial León Brindó una conferencia De prensa Para informar Sobre el intento De intervención De esa filial Por Cruz Roja Central Alegando irregularidades En la administración Se nos informó De manera arbitraria Que el Consejo De la Cruz Roja Nicaragüense De la filial de León Sería despituido De su cargo Y que la filial Sería intervenida Inmediatamente Y quedaría a cargo De las autoridades Nacionales A lo cual nosotros Alegamos Que necesitamos Recibir un informe Preliminar De esta auditoría La cual nosotros Íbamos a responder En un tiempo prudencial Como lo mandatan Las leyes El actual Consejo Directivo Cuenta con el respaldo De las y los voluntarios Quienes demandan El respeto A su periodo Que finaliza En el 2021 Nosotros como voluntarios Pues no estamos De acuerdo En ese sentido Nosotros como voluntarios Nos ha costado Todo esto Hemos estado En las calles Asoleándonos En colectas Y que así Tranquilamente Vengan a decirnos De que nos van A intervenir Y que nos van A hacer a un lado Pues tampoco No es justo Como voluntarios Es por eso Que nosotros Estamos apoyando Al Consejo Hemos estado Trabajando a manos Con ellos Hemos visto Pues todo El crecimiento Que ha habido En la filial La intervención Ocurre en momento En que la filial De León Supera un brote De contagios De sus voluntarios De COVID-19 Incluyendo a su presidente Marcio René Ocón Quien aún En condición delicada Defiende su administración Y señala Que son víctimas De una persecución El comité ejecutivo Está pasando encima Del comité nacional El comité nacional Nos conformamos Todos los presidentes Departamentales Y el presidente Nacional Ocarbuchero Ha venido Con una persecución Con León Con todo el comité Me quitó Unos proyectos Y ahora Se aprovechó De mi salud Y mandó En la plena pandemia Mandó una auditoría Ahora sin que uno Respondiera A los preliminares Viene a decir Que es que Que dan A las violaciones De los principios Y de los estatutos Que intervienen El consejo directivo De Cruz Roja León Ha sido señalado De manejo Inadecuado De los fondos Tras los resultados De una auditoría Emprendida Por las autoridades Nacionales Pero hasta ahora Cruz Roja Central No ha brindado Declaraciones oficiales Sobre este caso De Radio Darío Para Voces en Libertad Les informó Francisco Mayorga Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz